Entonces dale más Nada, no es cierto, mija, gracias Chido, mi rey No se preocupe, tenga Si no estudias, te vas a hacer payaso Gracias, si traes datos o te paso TJ, que es Tijuana, TJ Pero en YouTube, ¿verdad? En YouTube ¿Canal? Ay, chido, gracias Muchas gracias, canalito Madre mía, muchas gracias Muchas gracias, joven Y el de la suerte, papi Chido, eh, me dio el de la suerte A ver, mija, ¿cuál es el billete de la suerte? El de la suerte, madre, ¿cuál es? El billete de la suerte, ¿cuál es, carna? Un dólar No, dos dólares Chido, eh Creo que es el que tú traías, carna Muchas gracias Saludos, gente bonita, échenle ganas Coman frutas y frijoles Acompáñenos con chicharrón ¡Pas!